Este es el sensacional ocho del cabo Interpretado por el super comediante Carlos Villagrán Con Marta Zabaleta como Tito Edgar Vivar como Doña Florinda Rubén Aguirre como La Chilingrina Espirito como Elizabeth Ramón Valdés como Malicha Horacio Gómez como Don Ramón Y como La Popis Enrique Segoviano Como el señor Barriga María Luisa Alcalá como Codines Florinda Mesa como el profesor Jirapales Y como Pioño Dirección María Antonieta de las Nieves Y Ángel Roldán ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.